Y una vida sin ella no tiene sentido Me lleva a lo desconocido No se limita, me da más, mucho más No sabe parar Con tan solo de un beso yo me pongo activo Se me va todo, no me mido Es mi matadora, no lo voy a negar Por el amor de esa mujer Yo peleo, yo peleo, yo peleo Si quieres tírame con bala Que te las esquivo como neo Por el amor de esa mujer Yo peleo, yo peleo, yo peleo Ella siempre te da la mala Y palito de sube conmigo un video Pa' que vea que ella soy el mejor No le das la atención que mereces Le has hecho daño más de tres veces Cada día que pasa me fortalece Me dice que yo Le dice lo que nadie le había hecho Que me ve y siente conquista en el pecho Son lo que prefieren en el universo No, no, no me disfruto con ella de la edad de Dios Que le haces la voz de que eres precoz Que empiezas a las dos y terminas lagido En el amor bien lento y te hace ser veloz Tú y yo, tú y yo, peligro, peligro Por el amor de esa mujer Yo peleo, yo peleo, yo peleo Si quieres tírame con bala Que te las esquivo como neo Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Yo peleo, yo peleo, yo peleo Ella siempre te da la mala Y palito de sube conmigo un video Y una vida sin ella no tiene sentido Me lleva a lo desconocido No se limita, me da más, mucho más No sabe parar Con tan solo de un beso yo me pongo activo Se me va todo, no me mido Eso es matadora, no lo voy a negar Por el amor de esa mujer Yo peleo, yo peleo, yo peleo Si quieres tírame con bala Que te las esquivo como neo Por el amor de esa mujer Yo peleo, yo peleo, yo peleo Ella siempre te da la mala Y palito de sube conmigo un video Sí, sí, ay, ay Tú sabes lo vi, mira en la base Bladito, Bladito En nadie Oye, es perreo, es intenso Nosotros somos lo grande Sí, sí, ay, ay Yo peleo, yo peleo, yo peleo, yo peleo, yo peleo